Tengo constancia de que William Levy tuvo algo con Carmen Villalobos. Sebastián le encontró unos chats muy calientes. William lo adora, es sabrosura, él habla duro. Los actores se conocen desde hace tiempo y tienen una gran química. Aunque ya pasaron varios días desde que se hizo el anuncio de la separación entre el actor William Levy y Elizabeth Gutiérrez, las razones por las que se acabó definitivamente su amor sigue siendo tema de conversación en varios medios y redes sociales. Algunos programas y publicaciones, tanto en México como en Estados Unidos, continúan especulando sobre el trasfondo de la noticia y si fue una decisión que se tomó a causa de terceras personas. Yo tengo constancia de que sí. Esa, otra más. Otra famosa más. El matrimonio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se terminó después de 20 años y todo ocurrió en medio de un escándalo, el cual contó con presencia polémica, además de otras polémicas. ¿Qué le cogió Sebastián, el marido de Carmen Villalobos? ¿Unos chats con William Levy? Sin embargo, después de un tiempo, la ruptura sigue arrojando datos e información, como lo que se conoció recientemente por el mismo William, quien a través de una conversación aseguró que no quiere dar declaraciones que terminen afectando a su familia y sean producto de su enojo. Hablando en tono caliente y por eso se separan. A través de una entrevista con Ana María Alvarado, William Levy aseguró que no iba a dar ninguna entrevista porque por estar enojado puede llegar a hablar mal de la madre de sus hijos, así que él aseguró que se aguantará a los señalamientos. Además dijo, El actor indicó en ese momento que no solo él es responsable del momento al que llegó su relación con Elizabeth, pero que no espera ser quien revele estos hechos. A la hermana la puso de patitas en la calle con una niña discapacitada. En su conversación con Ana María, él mencionó, Elizabeth también cometió muchos errores, solo que muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes solo conocen una parte y por ahora es solo lo que ella ha dicho. William Levy cuando rueda la novela de Colombia. Sin embargo, lo que también está sonando en el mundo del entretenimiento y que tiene sorprendidos a los fanáticos es que el programa de televisión Chisme No Like asegura que William Levy sostuvo un amorío hace un tiempo y que fue con una de las actrices con quien compartió set en la telenovela Café con Aroma de Mujer. Viene con el papi y se lo pega a Elizabeth Gutiérrez. Ella lo descubre. De acuerdo con información del periodista Carlos Corbacho, William Levy tuvo un amorío con Carmen Villalobos cuando grabaron la telenovela en Colombia. Carmen Villalobos también tendría que tener el papil. Él mencionó, Tengo constancia de que William Levy tuvo algo con Carmen Villalobos y Sebastián, el exesposo, le encontró unos chats muy calientes con William. Esto hizo que el escándalo de la separación de Levy llegara hasta lo que habría estado detrás de la ruptura sentimental entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, ya que ellos estaban juntos cuando la actriz grababa esa producción con El Cubano. Cuando se conoció públicamente la separación entre ambos, las dos personas aseguraron que no había terceras personas. Sin embargo, ahorita dicen que todo ha cambiado. Los actores William Levy y Carmen Villalobos tenían demasiada química y se asegura que esa química sobrepasó la pantalla. De igual manera, aseguran que William Levy le puso el cuerno a Elizabeth en una infinidad de ocasiones y que hasta él contrajo una enfermedad que probablemente se la pasó a varias personas, pues obviamente todo sigue siendo un círculo. Y si estás con uno y la contagias, así se van con otros y con otros.